Hola, hoy vamos a hacer una receta muy fácil de gofres en nuestro molde de silicona para gofres. Los ingredientes a utilizar son de huevo, 250 mililitros de leche, 175 gramos de harina, una pizca de sal, una cucharadita de levadura, 75 gramos de azúcar moreno y 90 gramos de mantequilla premium en este derretido. Lo primero que tenemos que hacer es separar en el compacto multiuso las yemas de la clara. Rompemos el huevo con la ayuda de nuestra espátula de silicona y colocamos la yema en el bol. Ahora con la ayuda del batidor mezclamos la yema, incorporamos la leche y seguimos mezclando. Echamos una pizca de sal y la harina tamizada mientras vamos mezclando. Una vez esté en la mezcla reservamos y pasamos a montar la clara en el incendio. Ya tenemos mezclado y agregamos el azúcar moreno a la masa. Ya hemos mezclado y ahora con la ayuda de la espátula incorporamos la mitad de la clara. Y ahora mezclamos bien con movimientos envolventes. Hacemos lo mismo con el resto de la clara. Agregamos la levadura y la mantequilla previamente derretida. Ya tenemos la mezcla hecha y ahora pasamos a echarlo a nuestro molde previamente humedecido. Ahora lo llevaremos al microondas 5 minutos a 700 barrios. Luego os enseño el resultado. Aquí tenemos el resultado. Yo lo voy a decorar con sirope de chocolate y divididas de colores. Este es el resultado.